hola bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica hoy vamos a definir bien una derivada funcional y lo vamos a hacer en el contexto de las funciones generalizadas de esta manera a pesar de que ya he hecho varios vídeos hablando de la derivada funcional y lo que es un funcional creo que en el vídeo de hoy va a ser más ilustrativo porque vamos a poner todos los ejemplos típicos que suelen salir en los libros de teoría clásica de campos y sobre todo más importante aún en teoría cuántica de campos así que espero que os sea útil este mini tutorial empezamos bueno empezamos recordando lo que es un funcional pero así rapidísimamente porque ya he hablado un montón sobre esto le pondremos f mayúscula ponemos corchetes e introduciremos aquí una función déjame poner el símbolo que utilizo para un campo porque en definitiva vamos a estar utilizando esto para campos así que igual así nos acostumbramos mejor a las fórmulas que no si pongo por ejemplo f de x bueno pues si construimos un objeto matemático tal que esto nos dé un número real o complejo entonces diremos que esto es un funcional evidentemente la definición matemática es mucho más rigurosa que esto pero ya sabéis que los físicos tenemos esa habilidad de saltarnos las reglas y a salto de mata así que para un físico de momento esto tiene todo el sentido del mundo así que tiramos millas pues bien vamos directamente al grano y colocamos aquí la definición de derivada funcional hay muchas maneras de definir la derivada funcional o varias maneras y nosotros vamos a escoger esta porque el resultado es una función generalizada entonces para los casos típicos de teoría cuántica de campos con esta definición nos va a valer de sobras entonces una cosa importante destacar es que esta u de aquí es una función test de las cuales hablamos en el capítulo anterior esto lo pongo antes de que antes de que se me olvide bueno y básicamente es muy parecido a como se define una derivada ordinaria en cálculo digamos coja usted eso que usted llama función en este caso funcional evalúelo un poquito más allá de una función y réstele el funcional sin desviar y cuando haya acabado divide entre epsilon y haga epsilon tender a cero o sea que esto parece digamos lo más razonable a priori así que lo que vamos a hacer es poner a un lado de esta fórmula pensar que es razonable y simplemente vamos a hacer ejemplos para poner en práctica qué significa esto muy bien pues un primer ejemplo podría ser la integral entre menos infinito e infinito de esta función al cuadrado integral con respecto de x vale esto claramente da un número e introducimos una función que por supuesto se tiene que comportar bien al menos que sea finita en el rango entre menos infinito e infinito para que se pueda integrar en fin vamos a suponer que todas esas cosas se cumplen y por tanto esto al final después de hacer una integral pues da un número por lo tanto esto sería un funcional vamos ahora a definir la derivada funcional de la manera que os acabo de proponer aquí esto lo que dice es que hagamos el límite cuando epsilon tiende a cero de 1 partido epsilon y ahora dice sustituya usted en el lugar donde ha puesto usted la función pues sustituya la función más epsilon u de x vale pues entonces ponemos la integral y sustituimos aquí dentro lo que nos dice la definición la función más epsilon u de x la función test y reste lo mismo pero sin hacer nada sin hacer nada es simplemente esto muy bien pues aquí tendremos la función al cuadrado más epsilon al cuadrado u de x al cuadrado más epsilon dos veces la función por u x esto sería este término y este de aquí menos la función al cuadrado y ya veis que he hecho bueno lo de siempre que la integral o sea una integral menos otra integral es la resta de integrales así que puedo quitar esto y entonces esto de aquí se va con esto y ahora uno partido epsilon lo que va a hacer es que desaparezca un cuadrado aquí y que desaparezca esta epsilon de aquí y esto desaparece tachamos lo que se ha ido y claramente cuando epsilon tiende a cero pues este término se va a ir y simplemente queda ese integral así pues juntando las piezas resulta que según la definición nos da esto y esto es muy interesante porque si interpretamos este objeto que hay aquí a la izquierda lo identificamos con esto que hay a la derecha y además recordamos que la u es una función test pues podríamos decir perfectamente o interpretar que la derivada funcional es una función generalizada asociada a una función test de manera que da pues en este caso da 2 por la función actuando sobre u recordad ya sabéis cuando aquí tenemos algo que es igual a la integral de otro algo por una función test integral por respecto de x esto lo podemos identificar con una función generalizada y eso si os acordáis lo que hacíamos era hacer un copypaste de esto aquí por lo tanto no queda más remedio que si queremos que todo esto sea consistente pues que esta cosa sea eso y por supuesto ya sabéis que en los libros pues quitan esto y se quedan tan anchos pero bueno esto es un poco el asunto ¿no? vale entonces una pregunta que nos podríamos hacer ahora dejo esto en un rincón si el funcional está si tenemos un funcional definido así y su derivada funcional da esto podríamos decir por ejemplo entonces que yo que sé pues por ejemplo phi de x al cuadrado más cuatro veces phi de x al cubo mirando aquí podemos decir que esto va a ser esto y la respuesta es que sí precisamente como la derivada funcional está definida como este límite pues va a dar unas reglas similares a las derivadas ordinarias sí que es cierto que cuando lo que hay aquí dentro sea un poquito diferente y tenga derivadas o tenga alguna delta pues habrá que ir con más cuidado pero mientras no haya nada raro pues esto corresponde con la definición que uno espera entonces esto lo podríamos poner como regla pues que si tenemos un funcional de este estilo como la integral entre menos infinito infinito de una cierta función del campo pues entonces la derivada funcional de hecho lo voy a poner aquí es simplemente la derivada parcial de esta función g de phi con respecto de phi esto sería digamos la regla un buen ejercicio es que veáis que esta definición es correcta si lo aplicamos con epsilon el límite tal es muy interesante que lo hagáis para que lo comprobéis lo hago un poquito más pequeño porque si no luego no me caben las cosas y bueno esto ya lo sabemos muy bien vamos con otro ejemplo interesante vamos a ver qué significa esto tenemos un campo o una función la introducimos en el funcional y lo que nos devuelve es la imagen en un punto i o sea que si por ejemplo este es el punto i que puede ser 3, 4, 17 el punto que sea pues nos devuelve justo lo que vale la función aquí o sea 6 por ejemplo es decir que podemos definir un funcional de esta manera tan curiosa porque fijaos que introduzco esta función y me da 6 por ejemplo si introdujera esta otra llamarle a esta 1 y a esta 2 por ejemplo que nos daría este funcional pues simplemente la imagen aquí pongamos que es 8 o sea que por cada función nos devuelve un número un poco raro pero es un funcional así que pensad esta i no como la coordenada i cartesiana de lo típico de los ejes x e y no tradicionalmente se pone i como un punto distinto de x y no como una coordenada distinta por eso lo estoy poniendo para que nos acostumbremos al lenguaje que usan típicamente los libros si por lo que sea esta explicación que acabo de dar es extraña pensad que lo que estoy haciendo simplemente es esto que cuando entra una función devuelve el valor en 5 por ejemplo así que si entro x al cuadrado dentro de este funcional me dará 5 al cuadrado si entro seno de x pues me dará seno de 5 solo que en vez de llamarle 5 pues le llamo i que es como le suelen llamar los libros en teoría cuántica de campos al menos vale pues vamos a calcular la derivada funcional de este funcional tan curioso aplicamos la definición y aquí lo tenemos fácil porque el funcional consiste en introducir el campo más epsilon u o sea que en este caso será el campo más epsilon u pero evaluado en el punto i perfecto esto sería esta primera parte y la segunda parte es simplemente copiar esto lo que hay aquí entonces nuevamente esto se tacha y una vez tachado esta epsilon también se tacha con esta así que el resultado es u de i pero lo queremos poner en función o sea queremos expresar esto como la integral u de x con respecto de x y poner aquí algo para identificarlo pues como una función generalizada así que lo que podríamos hacer es simplemente poner eso que queremos y pensar por un momento que tendríamos que poner aquí para que cuadre con esto pero lo sabemos porque en el capítulo anterior ya vimos que eso es precisamente lo que hace la delta que es decir bueno vamos a coger la x que hay aquí y la vamos a cambiar por i así es como funciona la delta de dirá conclusión pues que la derivada funcional para este caso es la delta x menos y y aunque no lo ponga aquí tengo que poner la u típica de en el sentido de las funciones generalizadas pero si vamos un paso más allá y de hecho los libros van un paso más allá dicen a ver vamos a ver si todo esto es esto pues en vez de copiar todo esto pues copio directamente esto es decir que lo que proponen los libros es quitar esta f y este corchete y todo eso y poner lo que hay ahí esto es simplemente notación y con esto conseguimos uno de los resultados más usados y que en un principio cuando lo ponen en los libros pues suele ser un poco extraño vale borro esto para que nos vayamos acostumbrando y esto es un resultado muy interesante vamos con otro ejemplo muy interesante también que ocurre cuando tenemos un funcional que no solo depende de una función sino que depende de dos por ejemplo pues fi por psi al cuadrado por ejemplo claro ahora esta definición vale también o no pues si vale exactamente igual lo único que pasa es que ahora podemos calcular la derivada funcional con respecto de fi o podemos calcular la derivada funcional con respecto de psi si calculamos la derivada funcional con respecto de fi entonces lo único que tenemos que hacer es aplicar toda esta historia del límite pero solo con la fi es decir que pondremos pues fi más epsilon u en lugar de fi y la señora psi al cuadrado se queda exactamente igual y luego le restamos el integrando tal cual y de hecho ya quito esto porque lo he agrupado en una sola integral y bueno cuando hiciéramos esto este término con este término daría igual que este y por tanto se tacharía y nuevamente la epsilon luego se tacha también y finalmente pues queda la integral de psi al cuadrado u de x diferencial de x y que voy a poner en azul para que quede claro el tema de las funciones generalizadas por tanto esto lo que nos indica es que la derivada funcional de f con respecto de fi es psi al cuadrado y esto sigue las mismas reglas que esto o sea básicamente lo único que hay que hacer es hacer derivadas parciales porque si hacemos si utilizamos esta regla fijaos si hacemos la derivada funcional de este señor aplicando insisto esta regla considerando que g que en este caso ahora va a ser de fi y de psi es igual a fi por psi al cuadrado pues si hago la derivada parcial de g con respecto de fi pues me queda psi al cuadrado que es lo que ha dado o sea que esta regla también vale para cuando hay varias funciones por ahí dentro eso sí que no estén derivadas ni haya deltas ni nada que ahí habrá que ir con un poquito más de cuidado y ahora vamos a lidiar con las derivadas o sea con un funcional definido a partir de la derivada de la función que estamos entrando como argumento claro lo que nos preguntamos es si esta definición amarilla que he puesto aquí arriba es buena o no y por supuesto es buena fijaos he copiado exactamente igual que lo que hay aquí pero simplemente sustituyendo por lo que es aquí fijaos nos dice lo típico cambia usted el campo más epsilon u que es lo que hemos hecho un montón de veces y por tanto aquí dentro de la derivada donde está el campo pues lo sustituyo y por supuesto la derivada está afuera y aquí pues he copiado lo mismo que hay aquí y haciéndolo de siempre que integral menos integral es igual a la resta de integrales y luego teniendo en cuenta que la derivada de una suma es suma de derivadas pues hace que esto nuevamente se simplifique bastante se simplifica epsilon y entonces nos queda la integral de u' de x pero ¿sabemos lo que vale esto? pues sí ya sabéis que la integral de una derivada pues es simplemente la función evaluada en los extremos de la integral y recordemos que aunque no lo ponga por pereza siempre están estos límites y si os acordáis las funciones test en el infinito valen 0 idénticamente por lo tanto esto vale 0 interesante así que si tenemos este tipo de funcional lo vamos a aparcar un momento por aquí resulta que la derivada funcional no sale 0 así que vamos a seguir explorando a ver qué regla podemos sacar de aquí consideremos ahora este otro funcional muy parecido al que os acabo de poner pero vamos a considerarlo por ejemplo así la función derivada al cuadrado así que voy a hacer rápidamente los mismos pasos vale lo he copiado así en plan rápido vale y aquí que tendremos tendremos la derivada de phi más epsilon por la derivada de u prima esto de aquí dentro y luego elevado al cuadrado y menos este señor al cuadrado y por supuesto la integral de todo de todo esto lo escribo así un poco más informal para ir más rápido aquí aquí tenemos la derivada al cuadrado más epsilon al cuadrado u prima al cuadrado más dos veces epsilon phi prima u prima menos phi prima al cuadrado y lo de siempre se tacha esto con esto esta epsilon de aquí se va con una de estas y esta se va por lo tanto al hacer epsilon tender a cero esto se va cancelamos ya el límite porque ya está utilizado y esto nos da dos phi prima u prima diferencial de x así que lo colocamos aquí la integral dos dos phi prima de x por u prima de x diferencial de x perfecto vamos a ver qué podemos hacer aquí para poder identificar esto como una función generalizada no podemos poner aquí u prima sino que tiene que aparecer u así que podemos integrar por partes y recordando lo del capítulo anterior esto nos va a dar la misma integral pero con un menos la u se va a quedar exactamente igual y todo lo que no sea u esto de aquí aparece derivado por tanto será dos phi prima prima o sea que la derivada funcional con respecto del campo en el sentido de función generalizada nos da menos dos phi derivada segunda vale lo dejo aquí apuntado entonces como ya veremos en teoría de campos tradicionalmente en las acciones que es lo típico que nos vamos a encontrar en acciones o en laranjianos o en o en hamiltonianos como mucho nos aparecerán derivadas primeras y en todo caso pueden aparecer al cuadrado o al cubo o lo que sea así que vamos a preguntarnos cuánto vale la derivada funcional de este funcional elevado a n donde n es un número natural natural pues hacemos lo de siempre ya sustituyo directamente así que nos va a dar phi prima más epsilon u prima elevado a n menos phi prima elevado a n y bueno y si nos acordamos del binomio de newton que nos decía que a más b elevado a n pues da el número combinatorio n 0 a elevado a n más n 1 a n menos 1 b etc si lo aplicamos aquí pues nos va a dar n elevado a el número combinatorio n 0 la derivada enésima pero este número combinatorio da 1 así que bien y luego este número combinatorio y aquí tenemos a elevado a n menos 1 por tanto phi prima n menos 1 y aparecerá b que es epsilon u prima y luego lo interesante es que bueno el siguiente término que no lo he puesto pero sería n 2 a n menos 2 por b al cuadrado aquí es interesante porque fijaos que al aparecer b al cuadrado va a aparecer epsilon al cuadrado y entonces cuando dividamos entre epsilon va a salir epsilon y luego lo haremos tender a 0 o sea que el resto de términos contienen epsilon al cuadrado o el siguiente término epsilon al cubo etcétera etcétera que se van a ir cuando hagamos epsilon tender a 0 o sea que a efectos prácticos solo nos interesa estos términos así que tendremos pues phi prima n y el número combinatorio este es n factorial 1 factorial n menos 1 factorial phi prima n menos 1 epsilon u prima pero este término de aquí el phi prima n se va a cancelar con este así que al final después de todo este follón lo que va a quedar es lo siguiente n factorial dividido entre n menos 1 factorial es n directamente por phi prima n menos 1 y luego epsilon u prima y insisto que los otros términos salen epsilon al cuadrado o superiores que se van a ir con esta epsilon este señor ya se ha ido con este por tanto esto es lo que queda directamente y si cancelamos la epsilon con esta epsilon y ya por tanto el límite nos queda esto de hecho ya borro todo esto también y lo pongo en el código de colores que es perfecto y como aquí nuevamente aparece u prima vamos a hacer una integración por partes nos aparecerá un menos que lo voy a poner ya directamente dentro de la integral va a aparecer n que es un factor constante y aparece todo esto derivado así que esto lo que nos sale es menos n y ahora si tenemos que derivar esto con respecto de x primero derivamos con respecto del campo por tanto n menos 1 por phi prima n menos 2 por phi prima prima conclusión pues que la derivada funcional con respecto del campo de un experimento así nos da menos n por n menos 1 phi prima n menos 2 phi prima prima pero si deshacemos un momentito esto que he borrado fijaos que este paso que hay justo aquí este nos da una pista de cómo poner esto un poquito más compacto y lo que podemos hacer es directamente decir lo siguiente porque creo que es mucho mejor ponerlo así más constructivo lo podemos poner como menos la derivada con respecto de x de algo pero este algo es precisamente la derivada de phi prima elevado a n con respecto de phi prima porque fijaos si consideramos phi prima como si fuera una variable ordinaria pues sería pues lo típico n por la variable elevado a n menos 1 y luego como aparece esta prima volvemos a derivar y luego al menos pues aquí fuera y esto nos induce a pensar que si en vez de haber phi prima de n hubiera cualquier cualquier función no sé qué letra poner cualquier función m de phi prima pues entonces aquí simplemente en vez de poner phi prima n pues simplemente pues pondríamos m phi prima y esto reproduce los casos que hemos hecho porque bueno en el primer caso que habíamos dicho que era este estaremos diciendo que m de phi prima es igual a phi prima porque es justo lo que tenemos aquí si hacemos la derivada de m con respecto de phi prima es igual a 1 y la derivada de 1 es 0 o sea que bien si tenemos este caso que sería esto al cuadrado pues entonces esto nos saldría la derivada parcial pues es 2 phi prima y si luego cambiamos el signo y derivamos esto que acabamos de obtener pues esto simplemente es el 2 se queda igual y aparece la segunda derivada que es justo lo que tenemos aquí así que esta fórmula reproduce todo lo que hemos hecho hasta ahora con respecto a las derivadas por tanto para simplificarlo tenemos que decir si f de un campo está hecho de tal manera que es la integral de una cierta función de las derivadas exclusivamente del campo entonces la derivada de este funcional con respecto del campo es igual a menos la derivada con respecto de x de la derivada de esta función m con respecto de la derivada del campo así que lo apunto por aquí y borro esto así que ya estamos a un paso de generalizarlo o sea que si tenemos un funcional del tipo una cierta función que depende del campo y también depende de las derivadas bueno del campo de la función entonces juntando esta propiedad y juntando esta propiedad podemos decir que la derivada funcional va a ser igual primero a la derivada de esta función k con respecto del campo menos la derivada con respecto de x de la derivada de esta función con respecto de la derivada y por supuesto esto nos suena un montón a las ecuaciones de Euler-Lagrange Euler-Lagrange lo único que nos está diciendo es que si queremos que esto sea 0 pues pondríamos aquí un 0 y estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange vamos en una dimensión así que parece que no hemos hecho demasiada cosa más que revisitar las ecuaciones de Lagrange pero yo creo que hemos hecho más porque ahora vamos a poner otros ejemplos otras cosillas para ir un poquito más allá he borrado las dos anteriores y ya pongo la que sería la que reúne las dos muy bien pues vamos con más cosas que salen en los libros de teoría cuántica de campos vamos a considerar este funcional que va a depender de una función psi y de otra función phi y esto pues pongamos que fuera por ejemplo esto de aquí bien pues voy a decir dos cosas la primera es que tal como está definido esto la x es una variable muda por lo tanto yo podría llamar o renombrar a esta señora como y por ejemplo y esto no quiere decir que tenga que cambiar necesariamente las x de aquí porque esto es simbólico es introduce un par de funciones calcular o sea multiplícalas calcular la integral y ya está pero el nombre de estas variables como es muda puedo cambiar luego de cara a hacer la derivada funcional claro uno podría decir bueno podría hacer la derivada con respecto de phi de x por ejemplo pero también podría hacer la derivada funcional con respecto de la misma función pero poniendo una y aquí cuál sería la diferencia vale como nos estamos preocupando de este funcional no le pongamos nombre y vamos a hacer la derivada funcional con respecto a phi y vale pues es otra notación equivalente vale tal como hemos dicho como el índice mudo y esto lo ponemos con la misma letra entonces es como hemos hecho siempre bueno en este capítulo que es coger esta señora de aquí dentro y aplicar esta fórmula como esto en concreto no depende de las derivadas pues este término de la derecha no va a estar y es simplemente hacer la derivada parcial con respecto de phi si hacemos eso a rajatabla entonces nos va a dar psi de y hasta aquí ningún problema pero qué pasa si si nos planteamos la derivada funcional pero con respecto de una variable x que no aparece aquí bueno pues la historia es tan fácil como como decir esto esto es exactamente lo mismo que esto de aquí simplemente renombrando la señora y por una x y entonces esto nos da si de x así de sencillo bueno así de sencillo y así de raro porque normalmente cuando uno se cuenta por primera vez con estas cosas pues parece un poco raro pero es así pero esto nos da nos da paso a utilizar una regla como una especie de regla de la cadena interesante podemos interpretar bueno si este funcional le llamamos por un momento f podemos decir entonces que si quiero hacer la derivada la derivada funcional con respecto de phi x y por lo que sea lo tengo expresado en función de y sería esto lo mismo que la derivada del funcional con respecto de y por la derivada de phi y con respecto de phi x bueno esto tal como está no es correcto porque lo que nos falta es una integral y la explicación es muy sencilla para entender esto lo hacemos con una analogía imaginar que tenemos una función que depende de un montón de variables que llamamos y1 y2 etc hasta y n bueno espera que esto parece que sea un funcional y estoy hablando ahora de funciones de varias variables ordinarias entonces cuando queremos hacer la derivada de f con respecto por ejemplo de x3 o sea una variable que no es esta claro pues tenemos que hacer la derivada de f con respecto de y1 por la derivada de y1 con respecto de x3 pero claro la regla de la cadena lo que nos dice es que ahora tenemos que sumarle más la derivada de f con respecto de la segunda variable y2 por la derivada de y2 con respecto de x3 y así ir sumando con todas las que tenemos es decir que hay que poner un sumatorio voy a poner j desde j igual desde 1 hasta n donde esto ahora ya es el índice j del sumatorio y si en vez de x3 es xy en general pues esto sería la regla de la cadena para derivadas parciales entonces esto es una función de un montón de variables pero un funcional se puede interpretar también de esta manera porque en cierta manera un funcional podemos interpretarlo como si dividiéramos en un montón de trocitos el eje y en cada uno de los puntos pues tenemos el valor de la función en x3 el valor de la función en x2 o sea que un funcional de alguna manera es como una función de un montón de variables donde cada variable sería el valor de la imagen de la función bueno por eso tenemos que introducir esta integral que este índice y de aquí es como pasarlo al continuo vale entonces una vez bueno de hecho lo voy a apuntar bien porque esto es una propiedad muy importante así que vamos a ver la derivada funcional de f de un campo o de una función que dependa de y en el sentido de que aquí dentro estamos utilizando como variable muda la y y si lo queremos derivar con respecto la función pero con respecto de otra otro punto x pues esto es la integral con respecto de y de la derivada de f de la función y con respecto a la función y multiplicado por la derivada funcional de fi y con respecto de fi x pero como sabemos que esto de aquí es lo mismo que delta x menos y que por cierto también se podría poner como delta y menos x porque esto no lo he dicho pero lo aprovecho para decir que la función delta de dirac es una función par o sea que delta de lo que sea es igual a delta de menos lo que sea por tanto eso significa que delta de y menos x es lo mismo que delta de x menos y bueno esto es muy fácil de demostrar si acaso antes de acabar el vídeo lo demuestro en un momentito de momento lo dejo aquí así que utilizando esta propiedad pues que tenemos que esta señora simplemente es esto de aquí multiplicado por la delta y esto claramente pues lo que significa es que una vez ya he hecho la derivada funcional pues simplemente cambio la y por x y entonces pues me queda lo que tiene que dar esto o sea que es una identidad un poco digamos tan identidad que es que es hasta hasta irrefutable digamos para apuntar bien esta fórmula vamos a hacer lo siguiente bueno voy a quitar esto un momento y voy a decir que si tenemos un funcional y tenemos una cierta función que depende de fi pero pongamos que la variable muda es i y aquí tenemos la enteral con respecto de i y déjame poner esto ya en azul vale pues teniendo en cuenta esta fórmula diremos que la derivada funcional de esta cosa va a ser igual a la enteral diferencial de i la delta hasta aquí no hay problema y esto de aquí utilizando esta fórmula pues será esto pero cuidado como estamos con la variable muda i esto es una i o sea aquí está todo expresado en i es y todo esto multiplica a la delta pero esto es exactamente lo mismo que deshacemos la delta y simplemente deshacer la delta significa que ahora las i es se transforman en x fijaos que estoy dando vueltas todo el rato a lo mismo pero estoy intentando resolver todas las posibles dudas que un o intentar adelantarme a todas las dudas que un estudiante que se encuentra por primera vez con esto pues sepa un poco de dónde vienen las cosas porque hay veces que los libros lo pueden poner así o lo pueden poner así directamente etcétera etcétera así que el pack de fórmula sería este vale entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar esta fórmula a un célebre ejemplo que aparece en los libros de teoría cuantía de campos y aparece normalmente en el apartado de funcional cuantización o sea cuantización funcional así que vamos a hacer unos ejemplillos de eso vale el objetivo es hacer estas derivadas funcionales que aparecen en el libro de peskin en la página 291 pero para poder hacer esto necesito antes hacer una derivada funcional que se encuentra en el punto medio porque una vez entendido esto lo otro va a ser pan comido vale vamos a imaginar que tenemos un funcional que tiene esta pinta curiosa que es que depende de dos integrales que tiene aquí el campo la función x que tenemos aquí una función que depende de x y de y o sea una función de dos variables ordinaria y el campo pero evaluado en y y vamos a suponer que m de x y es exactamente lo mismo que m y x que esto es lo que suele ocurrir en cuántica porque la m esta va a ser el propagador y vale lo mismo propagarse en una de un punto a otro que del otro al uno digamos así entonces vamos a suponer que estamos interesados en calcular la derivada funcional con respecto al campo y pongamos que lo queremos evaluar en no sé por ejemplo en z donde z evidentemente si este es el eje real pues aquí tendremos un punto que podemos llamar x a este otro punto le llamamos y y a este otro punto le llamamos z vale entendamos que estas son las maneras ya lo he dicho pero lo vuelvo a repetir estas son las maneras de denominar a diferentes puntos en vez de llamarle por ejemplo x1 x2 y x3 que también podría ser vale entonces como esto es un poco extraño con esta doble integral y tal pues vamos a aplicar la definición que seguro que nos llevará a buen término y luego de ahí aprendemos que es lo que da vale así que lo que hacemos es sustituir esta función pero tenemos que desplazar el campo pero claro como hay dos campos pues tenemos que desplazar los dos así que por ejemplo desplazamos este un poquito con una cierta función test1 u1 pero claro también tenemos que desplazar este otro campo o sea perdón el mismo campo pero en otro punto más epsilon u2 por ejemplo otra función test perdón y en este caso esta función test depende de y porque esta señora está evaluada en el punto y y luego como hacemos siempre tenemos que restar el funcional este de aquí o sea exactamente igual que esto o sea la doble integral de x de y y el campo m y el campo bueno lo he copiado así sin detalle pero es exactamente lo mismo que hay aquí como siempre vale si desarrollamos esto un momento vemos que nos da phi x m phi y luego phi m a epsilon u2 y más epsilon u1 x la m phi y y por último epsilon al cuadrado u1 de x m x y y u2 y vale pues este término se va a ir con este término como es costumbre y luego este término epsilon al cuadrado al dividirlo entre epsilon va a quedar una epsilon y también se va a ir cuando hagamos el límite y estas epsilon de aquí se van con estas de aquí así que en plan rápido ya sabemos que esto al final se queda en algo muy sencillito y finalmente todo esto queda pues phi de x m x y u2 y más a 1 x m x y phi y perfecto vale esto sería lo que da la derivada funcional pero tenemos que expresarla en función de bueno de la forma típica para luego interpretarlo como función generalizada así que vamos a dividir esto en dos trozos bueno que es básicamente suma de integrales vamos tenemos la primera el primer sumando y el segundo sumando así que lo colocamos por aquí muy bien y este paréntesis sobra vale vamos ahora bueno recordemos por cierto que aquí tenemos una z y que algo tendremos que hacer con esta z vale ahora lo haremos pero antes vamos a ver cómo podemos poner esto de una manera interesante que es la siguiente aquí tenemos que la u la función test depende de i así que lo primero que hago es invertir el orden de estos señores y ahora todo esto que está aquí dentro se puede interpretar como una función generalizada fijaos es lo de siempre si tengo una función que supuestamente es generalizada esto por definición es la integral de eso por u de x de x bueno aquí está con la y pero es una variable muda quiere decir que no hay problema esta x puede ser y, z o pp por lo tanto esto sería la función generalizada correspondiente lo que pasa es que como estamos hablando de que la variable que aparece aquí es z entonces lo que vamos a hacer es renombrar esta variable muda y y aquí también la renombramos como z insisto porque es una variable muda esto que acabo de hacer es equivalente a todo aquello que vimos hace unos minutos cuando os decía que cuando queremos a ver dónde lo tengo esto si cuando queremos derivar un funcional que que la integral aparece una variable en ese caso y y lo queremos derivar con respecto la misma función o otra con un nombre diferente de la variable lo que hacíamos era calcular normal y corriente y luego simplemente cambiar el nombre fijaos aquí tengo la variable en principio muda es y lo tenemos por aquí vale entonces hago la derivada funcional con respecto de y y luego con esta delta que salía pues simplemente la cambio donde ponía una y pues pongo una x esto que acabo de decir así súper rápido que ya he explicado antes es equivalente a renombrar la variable esta muda pues con el nombre que haya que aparece aquí y ya está y para hacer lo mismo en la otra antes tenemos que decir a ver tenemos que ponerlo de esta forma en plan función generalizada como esta función test depende de x significa que a quien tenemos que juntar es a estos señores y es este trozo el que identificamos como función generalizada vale y volvemos a hacer la misma historia que es renombrar a esta variable x que es muda la renombramos como z y por lo tanto decimos que la derivada de ese funcional en concreto con respecto la función en cualquier punto z el que sea va a ser igual a miramos aquí miramos aquí y vemos que va a ser la integral con respecto de x de fi de x m x z y esto va a ser la integral y m z y fi y esto insisto que lo tenemos que nunca insistiré lo suficiente supongo que esto lo tenemos que interpretar como una función generalizada lo cual significa que esto también es una función generalizada y significa que esto para que cobre su sentido tiene que estar con su integral y su función test vale lo que pasa que ya sabéis en los libros pues no ponen esto aunque lo dan por supuesto claro vale esta sería la derivada funcional lo que pasa es que como os he dicho antes si suponemos que esta matriz es simétrica aún podemos hacer un pequeño arreglo si la matriz es simétrica en sus argumentos significa que esto es exactamente lo mismo que m y z y luego esto es un producto normal y corriente ordinario de funciones por tanto es conmutativo lo cual significa que podemos poner esta m perfectamente a la derecha porque es conmutativo es un producto ordinario de funciones normales y corrientes y de nuevo como esta y de aquí es una función muda perdón una variable muda pues nada me priva de llamarle en vez de y pues llamarle x por ejemplo y fijaos que esto y esto es exactamente lo mismo por lo tanto el resultado de esta derivada es dos veces esta integral insisto si la m es simétrica que es lo que va a ocurrir en teoría cuántica de campos en resumen si tenemos un funcional de estas características y estamos interesados en la derivada funcional con respecto de la función en un punto cualquiera z pues esto es dos veces la integral de x m x z fi x vale y lo voy a echar a un lado porque ahora ponemos ya lo que aparece en el pesking estas fórmulas de aquí las voy a copiar de forma idéntica pero las voy a cambiar de nombre para que se parezca un poco a lo que hay ahí arriba lo primero es en vez de f le llamo z y en vez de fi voy a poner aquí j de x por lo tanto estas dos interales se van a quedar igual pero aquí irá con este cambio de nombre pues j x y en vez de m déjame llamarle tal como lo pone aquí pues de f bueno f es de Feynman esto es el propagador de Feynman pero bueno vamos a poner de para no escribir tanto y aquí pone x menos y porque el propagador de Feynman depende de la diferencia de los puntos pero bueno ahora tampoco nos importa demasiado lo importante es que el propagador de Feynman es simétrico así que bueno vamos a poner de x y entendiendo que es simétrico también y aquí tendremos pues j y perfecto vale pues que tenemos pues tenemos que la derivada funcional de z de j x con respecto y ahora fijaos que aquí nos van a poner j x 1 j x 2 bueno ahora lo veremos pero en general si es de j de cualquier punto genérico z nosotros hemos visto que da dos veces la integral de x en nuestro caso va a ser lo que hemos llamado m ahora se llama d y el campo o sea perdón la j que hemos llamado ahora con respecto de la variable esta x vale esto es lo que nosotros hemos visto así que lo voy a poner en un rincón tal como vemos en esta fórmula ellos definen el funcional bueno claro cuidado porque nosotros hemos dicho que el funcional cuidado cuidado el funcional como lo definen ellos es z 0 por la exponencial de esto o sea cuidado esto llamémosle de otra manera porque no es z llamémosle no sé w por ejemplo es decir nosotros llamamos w a justo lo que hay aquí esto es w de forma que z es igual a z 0 por e elevado a menos un medio de w entonces vamos a aplicar una regla que no voy a demostrar que es que para los funcionales por ejemplo si tenemos e elevado a algo y queremos derivarlo sabemos que en las reglas del cálculo diferencial de toda la vida pues es la exponencial multiplicado por la derivada del exponente bueno pues sin demostrar os voy a decir que en las derivadas funcionales ocurre lo mismo por lo tanto si nos creemos esto la derivada funcional con respecto de j z va a ser igual a la propia z por la derivada del exponente que nosotros le hemos llamado bueno el exponente aquí hay un menos un medio por lo tanto déjame poner un espacio aquí y poner el menos un medio para que no moleste y pondremos la derivada de lo que nosotros hemos llamado w que es lo que aparece aquí arriba en el exponente con respecto de j z vale pues nada vamos a derivar esto utilizando los resultados que hemos obtenido vale solo esta parte azul y según tenemos aquí pues va a ser dos veces la integral de x el propagador bueno la función esta de j x perdón que al copiar me doy cuenta de que aquí tendría que haber puesto una z perdón supongo que ya empieza a estar un poco cansado vale si revisáis unos minutos atrás justo cuando tenía apuntadas aquí las fórmulas tenía m x z y me he despistado y he puesto x y vale por tanto aquí hay una z vale pero como ellos quieren derivar con respecto de j x 2 por lo tanto vamos a poner nosotros en vez de z pues le llamamos x 2 a eso porque vale para cualquier punto llamémosle como le llamemos pues x 2 así que entonces aquí tendremos que poner x 2 así que actualizamos si queremos derivar esto con respecto de x 2 pues aquí ponemos x 2 y por lo tanto el resultado pues va a ser bueno este 2 se va a ir con este 2 por tanto va a salir menos el funcional evaluado o sea funcional tal cual por esto que es la integral de x de x x 2 así que borro esto y ya tenemos hecha nuestra primera derivada y ahora lo que dice es por favor deriva otra vez pero esta vez con respecto de j x 1 muy bien pues vamos a derivar con respecto de j en x 1 y el que vamos a derivar pues todo esto así que este menos lo pongo por aquí y de hecho esto lo pongo por aquí porque de momento no nos hace falta para nada vale y voy a poner un paréntesis para que quede claro que estoy derivando todo esto y aunque no lo he demostrado la regla de leifnit vale también bien para para los funcionales así que entonces tendremos por un lado la derivada de este señor con respecto de j x 1 por este señor tal cual más pero que con este menos es un menos este señor tal cual y como no me cabe voy aquí abajo y por tanto subo esto arriba para que no moleste vale pues eso por este sin derivar menos ya lo tengo aquí puesto correcto la derivada de este señor vale y ahora lo tenemos bastante fácil porque vamos a empezar primero por la derivada incluso déjame bajar un poco vale para que tengamos menos cosas vale vamos a ver esta derivada pues en realidad es muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es que ya que tenemos esta variable aquí vamos a hacer el mismo truco que es renombrar a esta señora esta variable muda x que tenemos aquí la renombramos y la llamamos x1 sin ningún problema porque de nuevo insisto que es una variable muda y entonces pues aplicamos aquello que habíamos llamado aquello que habíamos dicho ¿no? que conteníamos de x1 en este caso y aquí tenemos una función digamos de nuestras funciones pues lo único que tenemos que hacer era hacer la derivada parcial con respecto de nuestras funciones lo que pasa es que en este caso estamos hablando de que la función es j por tanto pues con respecto de j y si derivamos esto con respecto de j pues simplemente nos queda la d así que esta derivada simplemente queda la d o sea ya veis que aquí lo difícil no son las derivadas funcionales en sí sino acostumbrarse a estos símbolos tan extraños en un primer momento vale pero vamos a ver qué vale esto de hecho ya sabemos lo que vale ya lo tenemos hecho aquí o sea esto es directamente menos z j la integral de x de x x2 cuidado pone x2 pero pone x2 porque estábamos derivando con respecto de x2 pero ahora como estamos derivando con respecto de x1 tiene que poner x1 jx vale o sea que al final de todo qué va a pasar aquí pues que si hacemos un hueco esto es lo que queremos calcular y lo tenemos calculado justamente aquí así que simplemente tenemos que sustituir y fijaos que este menos con este menos que está aquí delante se va a convertir en un más y si queréis déjame poner aquí un paréntesis y aquí bueno antes de poner el paréntesis déjamelo separar un poco aquí iría un paréntesis y aquí iría otro paréntesis vale pues lo que acabamos de hacer ahora mismo es la derivada derivada funcional con respecto de j x2 después el resultado de eso lo hemos derivado con respecto de j x1 y esto es lo que da pero en el libro y hay una razón de por qué queremos que pase eso en el libro fijaos lo que pone caballeros o damas y caballeros asegúrense de que cuando hayan acabado por favor pongan j igual a 0 esto tiene una razón de ser que ya explicaré cuando vaya al curso de teoría cuántica de campos bueno de hecho ya lo expliqué en su versión discreta en los primeros capítulos cuando estamos calculando aquellos los promedios de dos funciones y tal que os dije el truco de que luego j tenemos que hacerla igual a 0 pero bueno para aquellos de vosotros que no hayáis visto los primeros capítulos pues esto es simplemente una receta que hay que hacer para calcular este tipo de cosas y no hay problema por cierto en el libro también pone que lo cambiemos de signo este menos que hay aquí muy bien pues lo hacemos lo cambiemos de signo y cuando hayamos acabado imponemos que j sea 0 muy bien perfecto pues entonces como nosotros hemos obtenido todo esto vamos a hacer lo que nos dicen primero vamos a hacer j igual a 0 eso quiere decir que aquí vamos a poner 0 y que aquí vamos a poner 0 y aquí también por tanto 0 por lo que sea 0 la integral de 0 bueno es una constante pero como como esto está evaluado entre menos infinito e infinito eso lo que indica es que va a ser 0 o sea que es decir si yo tengo por ejemplo la integral de 0 entre entre a y b la integral de 0 es una constante por ejemplo a pero si la evalúo entre a y b como esto es una constante pues no puedo sustituir por tanto quedará a menos a o sea 0 vale es decir que cuando la integral es definida si el argumento si el integrando es 0 es 0 directamente por lo tanto esto es 0 esto es 0 por tanto todo esto se va y luego lo único que nos falta es decir que hay un signo menos por lo tanto significa que tenemos que poner menos esto o sea menos con menos más y además tenemos que poner la j igual a 0 por lo tanto el resultado de todo este follón es esto de aquí y aunque no lo veáis en el libro digamos que todo este rollo o sea este resultado que acabo de obtener aquí forma parte de una fórmula que es esta esto solo lo digo por curiosidad que es aquí hay una T que ya explicaré pero bueno esta fórmula que la vimos insisto en los primeros capítulos pero en su versión discreta lo que nos da es la función de correlación o si queréis el propagador de un campo que va de un punto 1 a 2 o de 2 a 1 en el espacio-tiempo o sea es la propagación de una partícula libre en el espacio-tiempo según la teoría cuántica de campos vale o sea solo os digo esto para que veáis que este tipo de cosas nos va a salir seguro y que en nuestro caso concreto esto aunque no lo he dicho esto está esto es una teoría que funciona en Klein-Gordon o sea que sin quererlo ni beberlo pues lo hemos calculado porque fijaos que todo esto de aquí es justo lo que hemos calculado así que lo pongo aquí y por cierto z de 0 es lo mismo que z sub 0 así que esto se va por cierto al menos ya lo hemos usado antes o sea que lo he puesto que lo he puesto aquí antes por tanto al final da esto de aquí que es el propagador de un punto de un punto 1 a un punto 2 y esto también se le llama función de Green que ya hablé también en el en el curso de teoría cuántica de campos y que volveré a hablar para calcularlo en el de Klein-Gordon para que veáis un poco que sabiendo la función de Green podemos calcular cosas cuánticas bueno no digo más porque esto era simplemente unas palabras para relacionar cosas bueno pues ha sido un largo trayecto hasta llegar aquí ya habéis visto un poco de qué va todo el asunto me falta poder decir algunas cosas lo que pasa es que como ya se ha extendido demasiado el vídeo las diré en el siguiente pero que tiene que ver básicamente con el tema de las derivadas funcionales y los corchetes de Opuason esto va a ser muy importante porque nos va a permitir diagonalizar el camiltoniano de Klein-Gordon así que como es lo suficientemente importante y lo suficientemente extenso mejor que lo haga en el capítulo siguiente pues nada muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente de Klein-Gordon